Puro ímpetu, cabrones Nueva conversación, mantén esto para comenzarla No, 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 no No, 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 no está mal, venga, vale, seguimos Teletransporte, durante las misiones puedes desplazarte rápidamente entre la montaña del dragón y la ubicación actual de la misión Vale, me imagino que no pierdes el progreso, o sea, cuando llegues a un checkpoint puedes largarte y regresar justamente ahí A esa última estatua que encontraste Vale, necesitamos dos más de estos Y está en medio de... de toda esta mierda Vale, no sé a qué son resistentes, no me percate Al fuego, vale, vale, perfecto porque esta espada es eléctrica Vamos, vamos, limpieza Ahí está ¿Quién más? ¿Tú? Y a correr Vale, despejado Ah, no, ese sigue con vida, vale, 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 no sabías que estaba muerto o qué, como estaba tan quietecita ahí en la esquinita Oye, yo pensaba que ya no iba a mover ni un músculo Pero sorpresa, sorpresa, el capullo estaba con vida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh ¡No, no, no! ¡Le ataqué, le ataqué! ¡No me voy a jodas! Hostias A ver, espérate, vamos a curarnos un poco Joder, resistencia a todo Aparto A ver, explota, cabrón ¡Vale, cabrón! ¡Gua puta! ¡Malparuca, cabrón! ¡Oh, my! ¡Eh, qué guachi! ¿Esta arma? Vale, 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 vale Vamos a sacar esto Y es resistente al fuego, ¿no? Sí, vale Desde el momento uso ¡Uy! ¡Están tan lentos! ¡Uy! ¡Uy! Ya Bien, punto de habilidad conseguido Vale Quería usar nuestras espadas secundarias Pero claro Son Esto de fuego Si, ¿no? Así, son de fuego Entonces No podía Vara demoníaca A ver, esta tía Me quiere decir algo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es un compoundio experimental que he estado trabajando ¿Qué es lo que se hace? En las dosis, se acta como una droga recreativa Elicita euforia, mild hallucinations, anxiety release, dependencia Tiene una alta dosis Se posee Satanás ¿Qué es lo que se llama? ¿Tú sabes que nuestro universo es solo una cera de un gigante alien? ¿O cómo te robas de garras? ¿Cómo te reúne el biome humano para crear máquinas implantables que pueden huir de la energía endógena de la energía celulática? ¿Como eso? ¿Como eso? ¿Adiós? Nada. O si lo hiciste, no lo recuerdo. Sí, bueno, no hay nadie que haya dado una vez que nada. Sí, bueno, puedo decirte desde mi experiencia que Zilla no es una persona que los ex-empleados corriendo. Un genio malo es aún un genio. Incluso cuando me estaba tirando, él estaba haciendo la ciencia. ¡Great! Ahora sabemos qué poner en tu cabeza. Seguimos nuestro camino. ¡Moder, hermano! ¿Conejos? Vale, no, no. Esta vez no pienso matar conejos, tío. Son buena gente, ¿vale? No quiero que me la líe como en el juego anterior. Empieza de hijos de puta. Todavía me tengo que habituar mucho a los controles de este juego porque me estoy a veces liando que quiero cubrirme y acabo haciendo otra cosa. Quiero cambiar de arma u otra cosa. Verga. Aquí hay enemigos. Ah, vale, estos. Uy, ¡pan! ¡Cuidado! ¡Premio! Efectos al fuego, ¿vale? Así que vamos a usar esta katana y no la otra. ¡Vamos! ¡Que comen aquí las ratas, tío! ¡Grandísimas! ¡Venga, nos curamos! Muy buenas, Julián. Bienvenido. Esto, esto no lo... Ah, vale, ahora sí. Vale, por aquí he salvado a dos conejos. O a uno. A uno. Por aquí está el conejo que he salvado, ¿no? Es este, el conejo. Está aquí. ¿No? Yo no lo veo, pero se supone que está aquí. Confiemos en el mapa. Ahí está. ¡Puto! Esto se supone que se activa solo, ¿no? Vale. Es la costumbre del primer juego. De darle hostias. Check to point to. Conejito satánico. Muy buenas, Matik. Bienvenido. Bueno, no son satánicos todavía. ¡Ostras! ¡Cálvate, cálvate! ¡Aléjate de mí! ¡Cerra! ¡Vamos para allá! ¡Ya son montones! Aquí. ¡Premio, premio, premio, premio! ¡Premio, mi gente! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Ahí estamos! ¡Cabronas! ¡Eh, eh, eh! ¡Mierda! ¿Otra? No. Ahora sí. ¡Uh! ¡Sú! A ver si se asustaron por aquí. Sí, por aquí hay dinero. ¡Eso es! ¡Huelo el dinero! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Vale, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. ¡Oh, shit! ¡Eso es muy grande! ¡Eso es enorme! ¡Pinta de querer matarme! Así que... ¡Mierda, mierda! ¡Uy, yo! ¡No me salte tanto! Pensaba que el mojo se iba a quedar ahí, pero los cojones se quedan ahí. ¡Cabron! ¡Me cago en Dios! ¡Cabron, sube! ¡Que no! ¡Eso es! ¡No, no, no, no! ¡Pero quédate ahí! Oye, y si bajamos? ¿Y si bajamos ahora que acabas de subir? ¿Me apetece bajar a mí? ¡Me apetece a mí bajar? ¡Vamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Vete para aquí conmigo! ¿Qué cojones? Oye, pues he cambiado de idea ¿Qué quieres que te diga? ¡Vamos! A ver Bueno Desde aquí creo que te puedo dar, ¿eh? Eso es Mientras yo te pueda dar Sin mosca, ¿eh? Acércate un gilipín Que me puede provocar Apocalipsis Cago en inglés, malditos bichos Sinanos, pesados ¡Hostia! ¡Joder, joder! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Putos bichos! ¡Qué tapallí, coño! Vale, vamos a cambiar de arma Vamos a cambiar de arma ¡Hostia! Aquí no se pausa el juego ni un pisco ¿Qué cojones? Tengo detrás el... ¡Uy, tío! Estoy... ¡Uf! ¡Cajones! ¡Miradísimo ahí, eh! Intento hacer el dash Lo que necesito fuera el hiper escape Para esquivar, ¿sabes? Pero claro, no puedo A ver, ¿este va a venir aquí? A ver, ¿aquí? ¡Miradía! Está yo loco Pero es que no paran de venir De estos pesados Unos pesados Venga ya ¿Por qué vole? ¿Por qué vole? A ver, ¿por qué vole? Ya, ya, ya Con este muerto Ya está Ya no nos van a dar por culo Vamos a intentar sacar Lo que viene siendo la escopeta Ahí, eso es, eso es Esto es para los bichos grandes La escopeta, mi gente ¡Woohoo! ¡Capullo! Ahí está Algún cap Tú también Tomar por culo Con un desenvainio de espada Madre mía Siempre ayudan, Julián No te preocupes Nunca están de más Vale, esta tía Hay que ir a hablar con nosotros ¿Qué hiciste con Zilla? Soy científica Yo trabajé en su labor de física Oh, lo sé ¿Como en, uh... Chi-enginas y cosas? En realidad me ayudé a inventar Chi-enginas No, mierda Estoy sorprendido que Zilla no te considera más valioso Oh, él sabía mi valor Me trató como un gato de gato Ha, ha Hasta que te guste solo el gato de gato de gato que buscaba Algo así Oye, deberíamos mirar Cómo vamos de... De puntos de habilidad De mejoras Esto es lo que yo quería ver Por si tenemos por aquí Alguna nueva como esta ¿Vale? Daño de un jugador Ah, bueno Esto, mira todo Como no estamos jugando En cooperativo Pues es lo de menos Muy buenas Javier Bienvenido Vale, ahora tenemos Cositas de un nivel Más alto Y está bastante bien Tiempo de recarga De cargador Vale Probabilidad de crítico Y resistencia al daño Wow Forma de precisión Índice de fallo En menos tal Consumo de vida ¿Cómo que consumo de vida? O sea, le quita vida Al rival Porque entonces Eso sí está bien Si no, pues No mola Vale Yo creo que Cambie esto El orden Y que se vea Así Sí Eso es Espero que sea así La verdad Bueno Vamos a quitarnos Este por ejemplo Vamos a probar A ver si efectivamente Esto absorbe vida Y tenemos un punto de habilidad Me imagino ¿No? Tampoco es que Me haya percatado Estamos ahí No, no tenemos ¿No? No, porque tenemos habilidades Ah, sí, sí que tenemos Sí que tenemos Muy bien Vale A ver, a ver, a ver Entonces Aquí hemos invertido Reconfortante Llama de energía de Chi Que restablece todas las heridas Sí, vale Cantidad de curación Venga Sí ¿Qué? A ver si me curo Vale Tenemos 198 de vida Bueno Seguimos con 98 de vida Ah, por aquí hay otro Yo no veo que Esta mierda Esté curando Ni nada Oh, shit Cuánta agresividad Joder Hay mucha ira En su interior Señores Vale Pues vamos a usar El punto que acabamos De obtener Para mejorar Alguna habilidad Como esta Que es pasiva A ver Esta Vale, bien Ah, no está mal Estamos a full Pues seguimos bajando Oh, oh Cuidado Aquí hay un enemigo potente Tiene una calavera Es este, cabrón Mire, mire, mire Resistente al fuego Vale Entonces Vamos bien con esta arma Qué huevita Hostias Qué coño Saca guijones Small body fish Míralo, míralo, míralo Míralo Míralo, míralo Viene el Second round Múmete, múmete, múmete Puto árbol Todavía está nervioso Todavía está nervioso ¿Es todo lo que tienes? Alguna leche Para este de aquí Dios Que hay un Creo que Ahora Ya we Ah Uh Dios Como dan por culo Me lo llevo Me falta este Ya, ¿no? No Ahora Ya está Vamos a calmarnos Un poco Máquina Que estás Un poquito cabreado Por lo que veo A ver, vamos Eh, vamos a darle unas aspirinas Al muchachito Oh yeah ¿Un arco? What? ¿Un arco? Really? Oh yeah Muy buenas Daniel Bienvenido al canal de Twitch Ostras Ostras, ostras Ostras, ostras Ostras Pero cuantas cositas Eh, nos ha dado El enemigo este Mola Bien Vale, vamos a curarnos Un poco Recargamos Chi Vale Este es el arco Interesante 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 Vale Tenemos un nuevo poder Que se llama Bolsa de proyectiles Aumenta la cantidad Máxima de proyectiles Que puedes llevar Vale Así puedo llevar Pues más flechas Por ejemplo Muy bien Y después en mejoras Tenemos nuevas Que bueno Esta no me la llegué a equipar No sé Me la equipo No, aquí no Eh, puede que Pues aquí Aquí Precisión Pues yo creo que Aquí No, no, no Pero de eliminar No Es la escopeta Que sea Más pequeño El Eh La mira Eh Bueno Julián Si no es larga Y es una Pues Su habilidad de crítico Pues se lo vamos a poner A A su fusil Me parece bien Índice de fallo Bueno Otra vez no se lo vamos a poner A este Pues se lo ponemos Aquí Chitras Matar enemigos Pues Por ir usando Las mejoras Que tenemos Las balas Tienen la probabilidad De perforar enemigos Pero claro Pierde daño Entonces Un poquito Eh Y después Tenemos Una Versión Mejorada De la Electricity Esta Que está Super guay Se lo ponemos Yo que sé Al revólver Mismo Y aquí Me puedo poner Todo O No Solo tres cosas Vale Esencia de oro Encontramos Más dinero Daño A enemigos Pequeños Eso está bien Resistencia Elemental Bueno También Probabilidad Quitamos Lo del dinero Que tampoco Es que me preocupe Y listo Yo creo que vamos bien Me gusta No sé Va para allá Bien Tenemos toda la vida No hace falta ir por ahí Oh Shit Man El flecha ¿Puedo apuntar? Sí El flechazo Cabrón Madre mía Que lo dejé loco Lo dejé loco Lo dejé loco Lo dejé loco Hostias Hostia El arcazo Ojo Ojo Que se motiva Nada Pringao Caíste Semi Trampa Que no tenía pensada Pero Mi Mi otro yo Sí que la tenía en mente Hasta llunar A baby Hijo de puta Te dije adiós Cabrón Bueno Luis Te diré que el Watch Dogs Ese que estás comentando El nuevo que va a salir Es una mierda Bastante grande Y ni de coño Lo voy a jugar Y el Assassin's Creed Que estás comentando Pues habrá que ver Cómo es Porque Teniendo en cuenta Lo malos que son Últimamente los Assassin's Creed Pues No apetece Volver a jugar A otro igual Que el Odyssey Que fue Un cero a la izquierda Entonces Habrá que ver cómo es Y si me gusta Pues intentaré probarlo Si no Pues La vida sigue Como los dioses Acaban convirtiéndose En diablos Robert Anton Wilson Pues sí Como está diciendo El señor Seven Están regalando Hay otro juego Que están regalando más Aparte de De esos dos O que van a regalar No lo sé Pero Eso Al que le guste Lo de Ser un manager De De fútbol Pues está bien Porque El otro regalo Pues como que no Hostias Vulnerable a la electricidad Así que guay 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 Vamos a darle caña Que nuestra espada Es pura electricidad Pura Electro Latino Un chico Hostia Nos sacará bebés No Vale Si Seven Yo lo sé Yo es que publiqué Por las redes sociales Los tres juegos No me acuerdo Cuál era el otro Pero sé que había un tercero Vale Ya tenemos Vamos a hablar con la chavala So weird Having you in my head Yeah I can imagine I guess It's more like Deja vu You did something Like this before Was It was slightly different But uh I had a Helper In my head For a while It was aggravating At first too But eventually We became friends Wonderful I'm living with a schizofrenic And not just any schizofrenic A highly trained and heavily armed schizofrenic Well If you're gonna go Go big I guess Always Pues nos teletransportamos Para hablar con el maestro Smith Wow Sin tiempo de carga Madre mía Pero esto que es La Xbox Series X O la Playstation 5 Oh my god Que bárbaro You've got Wang speaking Has comido Conditioning Like she cares Not exactly But we're working on it And are you integral to her recovery? I'm not sure Good Come to my office I have something I need done Will it involve getting paid this? You know She's a treasure Well Supongo que A lo mejor Y quizás Esa misión Que nos va a dar Es secundaria Nosotros Nos vamos a centrar En lo importante He conseguido localizar Todo lo de la lista Lo Wang I didn't expect you back so soon Funny how efficient you can be When there's someone in your head Yelling at you all the time Do you have a problem with efficiency? So you and Kamiko Are getting along then I wouldn't call it getting along So much as getting through Enough chatting Let's get on with it The rock Doesn't choose the river Nor the river the rock Yet neither would exist Without the other Tell him to lay off the cryptic wisdom And make my stupid potion already Kamiko says you're full of shit Oh I doubt that very much Okay She said to lay off the cryptic wisdom And make the stupid potion already That's my girl My items please There you go Oh and hey Kamiko had a question What was that thing her dad got her? It is a spirit well An extremely powerful artifact Uh, say what now? It is like a container Only it can hold a person's soul Wait, seriously? Why can't I live in there instead of with this idiot? She wants to know why you didn't put her in there It would not be a good idea Once you have entered a spirit well You will never A Voldemort le da igual esas cosas He's gonna mess with all the time This is a complex operation It's going to take me some time Check back with me when you can Eh, maldito Voldemort Eh, no le importan esas cosas Bueno, a ese juego sí intentaré jugar, Luis Ojo, ojo, ojo Ojo que sale en azul, eh Sale en azul esa misión, ese texto Me he quedado sin crudo ¿Podrías conseguirme un poco De los buscadores de petroleo? No No, no, no voy a aceptar esto Porque eso huele a misión secundaria Me imagino Eh, si le doy aquí Puedo ver más o menos Sí, vale También no me ha quedado muy claro Bueno, se supone que tiene una misión Vale, es esta Voy a aceptarla Vale, esto parece secundaria Así que no lo vamos a hacer No, no, no Me da muy bien eso de ser educado Misión secundaria Pues ahora le digo No me interesa ahora mismo Javier Vale, la palabra que nos va a poner Julián en japonés Significa delito de negligencia Que resulta en lesiones o muerte Que tiene que ver con el juego, ¿no? Más o menos Diría que más Que menos Ojo que tenemos aquí Una misión Y por allá tenemos otra A ver, tú Tú, tú no, tú no El de arriba Vale, me imagino que esta también será una misión secundaria Ya de por sí El juego podría poner un maldito icono de otro color Para decir cuál es la secundaria y cuál es la principal No, esta es la de historia A ver, esta es la de historia Necesito que busques y me traigas las notas que encuentres de Un maldito Un maldito Sounds like it requires a lot of initiative Listen, you cocky piece of shit I hired you to protect a very expensive piece of merchandise You brought her back broken Until she's fixed, your ass belongs to me If I say I want a human bird feeder, you start shoving crumbs up your ass Ah, that's colorful I'm just used to jobs that require more chopping and less hauling Oh, you'll get your chance Zilla's gonna have her place staked out with some serious muscle Damn, I mean wonderful Have fun, you miserable piece of shit Love you too, sweetie Muy bien, misión de historia Encuentra las notas secretas de Kamiko y llévaselas a Mamushi Heika Recompensa 15.000 pavos, dos puntos de habilidad, habilidad de agarre de oscuridad Y demoledora genocida Oh, yeah Man, she is a trauma, huh? Sometimes I fantasize about her being slowly eaten alive by ants It's comforting He, 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 he Remind me to stock up on Borax Vale, pues ahora es cuando le damos aquí al pause Sí, seleccionamos esto y hacemos Puede que la misión sea demasiado difícil en este momento Puedes completar más misiones secundarias para reunir más material y ganar experiencia Seguro que... Bueno... Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, vamos a intentarlo a ver qué tal Espérate, le digo que no porque aquí tengo habilidades, ¿no? Tengo un punto de habilidad Me cago en 10 Me cago en 10 como te estoy obligando a hacer secundarias para poder avanzar en la historia Vale, vamos a mejorar esto Y después en mejoras tenemos por aquí... Eh, eh, eh Deja que ordenemos Tenemos una nueva mejora de fuego Que se la vamos a poner a las dobles espadas estas Y esto pues se lo... Madre mía, ¿de estripadora es esto? Bueno, pues... Pongo fuego a eso Y después tenemos aspecto considerable Tamaño del cargador de munición ligeramente aumentado Con la escopeta Venga, ¿por qué no? Y a esto... Pues... Se lo ponemos... Yo que sé, aquí Yo creo que ya, ¿no? Uf, madre mía Cuantas cosas Que vuelvo loco Bueno, vamos a intentar una misión que es muy difícil Pero que... Quiero intentarlo Así de simple Con la escopeta Una de la sombra Unión Con la escopeta En la cara Con la escopeta Unión Con la escopeta ¡Gracias!